¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de café con Pulse. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Por cierto, qué guapa está la skin esta del Sheet Invitational, ¿no? Joder, me la acabo de poner. La verdad que nunca antes la había visto. Y está muy, pero que muy guapa, ¿eh? La verdad que mola, la verdad. La verdad que mola, la verdad. Está chula. Pero bueno, vamos al lío, va. Venga. Vamos a ver si podemos meter un C4 interesante en este vídeo, amigos. Me gustaría, sinceramente. Así que vamos allá. Vamos a reforzar toda esta parte de piano, ya lo sabéis. Perfecto. Vamos a darle caña a esta parte de a mí. ¿Por qué no? La verdad. ¿Por qué no? Perfecto. Pues al lío, pues vamos allá. Vamos a ver si le puedo dejar el regalito este del T4. Vamos a ver si... Vamos a quedarnos aquí. Vale, preparados. ¡Preparados, listos ya! Ojalá haya un Sledge, tío. Oh, creo que un Sledge, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Vale, quiero escuchar ahora, ¿eh? A ver si viene el Sledge, tío. Me haría ilusión, incluso. Vale. Pues no viene, ¿eh? Ay, qué pena, tío. Nos trae igual. Nos trae igual, gente. Vale. ¡Wow! ¡Malo! ¡Malo! ¡Estoy recargando! ¡Impacto fuera! Va en swap Vale Ok Todo es uno en trampilla Todo es uno en claraboya, gente Ojo porque me puede ver, ¿no? Vale, estamos bien, qué buena defensa Vamos a aguantar como toros, la verdad Vamos a aguantar como completos toros De hecho, no me voy a jugar Vamos a chilear Tenemos defuser Vale Hay uno en claraboya Y el otro, o sea, ¿dónde está? ¿La ventana? No, en serio, tío Joder, gente, ¿cómo puedo ser tan idiota, tío? ¿Cómo puedo ser tan imbécil, chavales? Acabo de dropear la ronda, tío Entre la melúcio y yo hemos dropeado Ojalá se la haga el esta Faltan 10 segundos The fisher is here It's not half the fisher Not half the fisher Not half the fisher No tiene el defuser, ¿eh, gente? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bien jugado por parte del maestro, eh! Claro, le han dado el call-out De que está uno de vida la papa Y literalmente lo que ha hecho ha sido eso, ¿no? Sacar la torreta, matarla Y ya el último no tenía el defuser ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien jugado! ¡Sí, señor, gente! Vale, pues vamos por la cena de cocina Vamos a seguir jugando con Bullseva Eso sí, me voy a quitar el amuleto Porque no pinta ni con cola Este amuleto que tengo de Jägger La verdad está súper guapo Ya lo hemos visto Pero estoy ya un poquito cansadito De hecho, mira Vamos a ponernos un hueso ¿Vale? Vamos a ponernos un hueso Y vamos a ponernos también la skin esta Del Sheech Invitational Que no sé hablar ¡Qué buena ronda hemos hecho, eh, gente! Como hemos aguantado ahí como titanes Me he llevado bien ahí al back La verdad Antes de que él me hiciese el prefer Se lo he hecho yo Y no he estado nada mal, eh Lo hemos jugado muy bien, la verdad Lo hemos jugado muy bien, sinceramente El smoke también me ha ayudado mucho Ese humo que ha tirado la claraboya Ha sido perfecto En el timing perfecto Porque perfectamente se podía dropear La no me hace en cualquier momento Y en ese momento estaba un poco Angustiado, la verdad Necesitaba respirar un poco Pero bien Bien, bien, bien Me gusta Vamos al lío, chavales ¡Uh, qué guapo está este, no! Del Sheech Invitational ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, bro! Diría que Que esto del Sheech Invitational Diría que está en el En el En el Battle Pass Diría, eh No sé La verdad Está muy guapo Vale, vamos a poner esto por aquí Me molaría, tío, que en la pistola Pudiese poner amuletos, tío Pero que los amuletos estuviesen más diminutos O sea, si estuviesen más pequeños La verdad Que haría guapo, tío La trampilla, ¿qué? Dime que estar reforzada Vale, perfecto Bien Me gusta, gente Esto a verlo, ¿vale? Esto Esto a mí me perjudica Vale Eso a mí me perjudica Porque yo siempre juego aquí, gente Y eso a mí me jode un poco Vamos allá Venga Pire 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 Vaya gallo Me ha salido, ¿no? Vale, vemos dos personas en punto Tres personas El mute está aquí Vale, perfecto Podría aguantar yo atrás, eh Si el mute este está aquí Perfectamente yo Este ángulo no es malo, eh Este ángulo no es malo Vale Puede ser que puse por atrás, eh Tengo que usar mute en 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 esto, así que Me está cubriendo él Bueno Eso se ha muerto Pongo cargador Uh, lo podría matar Ahora vamos a Lo podría matar, sí Qué putada Pero está el pavo Heldano No, lo tengo ya ¡Ay! Lo tengo ya pegado On the shield On the shield Lo tengo ya pegado, bro Aguanta, maestro La tienes, eh La frost está rotando La madre que la parió, bro Estaba de Estaba ya Me había avanzado la perra, bro Buah Llego a estar en la ventana Pero es que tenía el pavo del pasillo Me limpiaba la twitch fácil, tío Pero Tenía la pava en el pasillo Que me estaba jodiendo Es que esa rotación es buena o no ¿Sabes? Esa rotación A ver A mí no me termina de convencer Porque el pavo que está en el pasillo Me mata fácil, ¿sabes? Pero bueno Aguanta, aguanta, bro Aguanta Yo have frost trap Los west Un point Vale, el último está dentro de side No sé si tiene defuser Vale, no tiene defuser He's going to 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 Vale, lo tiene, eh ¿Vamos? ¿Vamos, frost? Confío, eh Va a ir a por el defuser Y se va a volver Lo que haría yo Y lo que haría todo el mundo Ay, Nastra Bueno, ha ido a buscar Ay, gente Llevo a cargarme esta palma, tío Es que me la podría haber llevado, tío Me la podría haber llevado Le piqueaba en la ventana Y ya está Ya estaba muerta, tío Ay, Dios mío Pero bueno No pasa nada, va No pasa nada Es lo que hay Vamos a ir a chimenea Yo por lo menos iría a chimenea, eh Vamos a ir a esto Y a chimenea, la verdad Quiero ir cocina otra vez Pero si es que vamos a ver Vale Yo voy a reforzar eso, eh, gente Yo quiero jugar en ventana Literalmente no me sacan de ahí No me sacan de ahí Entonces necesito jugar en ventana Cien por cien Voy a ir a reforzar Esos dos Esa dos paredes Para que no me puedan hacer wallbang Puedo estar tranquilo jugando en ventana Y literalmente es que no me entran No me entran Te lo digo ya No me entran, vaya Pero bueno Vamos a reforzar eso lo primero, eh Yo entiendo que se haga rotación ahí y tal Pero es que esa rotación Perdón Esos poquetes Te pueden llegar a joder a la larga Así que yo lo voy a cerrar La verdad Yo lo voy a cerrar A ver cómo sale ahora Y esta también Para que no me pueda hacer wallbang Perfecto La forzamos aquí también ¿Vale? Y ahora sí que vamos a jugar tranquilos en ventana Quiero ver si con la tercera pared Por la tercera pared No sé hablar Quiero ver si por la tercera pared Desde la puerta me pueden matar Yo iría que sí, ¿no? Sí Sí Yo iría que sí Pero bueno Estamos más cubiertos ¿Qué es lo que importa? Estamos más cubiertos Vale Los atacantes han localizado una bomba Vamos a botar Va Buen C4, eh Se que le hemos metido ahí a la sofía Lo hemos temido, oye Colocando carga de cocina Creo que si Si podemos jugar un poquito a Eresigo aquí Mira, el bandit está jugando ya a Eresigo Le puedo hacer support Dale al bandit Le puedo hacer support A ver Mala No ¿Por qué? ¿Por qué eso, bro? Van a pusear por atrás, yo creo Sí Está puseando atrás Bueno Es que nunca he tirado un C4 por ahí Nada, no tendría que haber roto eso Aguanta, aguanta Quiero hacerle support al pavo esto Lo mato, eh Oh, fuck Injured, diría Injured ¿Verdad? Aguanta, aguanta No Bala Joven No me hagaso yo La madre que me parió Buena Vamos Sí, señor Sí, señor Gente Sí, señor Qué buena hostia Le hemos metido a la Zofía Me ha puesto gachondo incluso, eh Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Sí, señor Vale, pues Vamos a Buah, esta partida va a ser dura, eh Nos vamos con un 2-1 Para ataque, gente A ver Vamos a pillarnos aquí Yo creo que A ver, vamos a ver Qué se pilla ellos Una Slech Es una opción Una Una Zofía Opción, he dicho Es una buena opción Zofía también Falta un ace Yo creo Falta un ace Piñas, bien Falta un ace Falta un ace Yo creo Sí, sí 100% falta un ace Una osa tampoco vendría mal Pero Falta un ace Yo creo Aquí para abrir la zona de piano Para abrir la zona de freezer No, no está nada mal Así que sí Vamos a hacer eso, gente Va Me gusta, me gusta el equipo que llevamos Me gusta la compu que llevamos La IQ la cambiaría Eso sí Por una osa, por algo La verdad Por un No está Zacher Está Zacher Baneada Por una Twitch o algo La cambiaría Pero bueno No pasa nada, la verdad Qué buena gente Qué buena Sí, señor Vamos, vamos, vamos Este tipo de partida me gusta La verdad Son tensas La verdad que Son partidas donde sufres, eh Son partidas donde ahí Tienes que realmente valer ¿Sabes? Vea, va Vamos al lío Por aquí Vale Vamos allá Buena, gente Buena, buena Me está gustando el aim Que estoy teniendo este La verdad Vale, tiene osa Perdón, Thor Confunda a Thor por osa, tío Los nombres No sé por qué No sé por qué, la verdad Vale Pues venía a ir arriba Así que lo que vamos a hacer Va a ser abrir piano Freezer Lo que siempre hago, vaya Vamos al lío Ojo, spam pick, eh De hecho voy a spotearla No Vale, no hacemos spam pick Ok, perfecto Vayan a la posición de la bomba Aquí se Ojo porque he escuchado Una ventana y no es Ni la arriba Ni esta de aquí Así que podéis tirar la puerta de abajo Aunque yo no he visto bajar a nadie Buen tiro, coño Esa es Joder Qué buena Qué bien Qué bien me ha cubierto el pavo Me iba a matar, creo yo Me iba a matar el pavo, creo yo Buena, buena, buena Vale, vamos a abrir trampillas Espero que el Sledge No se lleve un C4, la verdad Porque le puede pasar perfectamente Me voy Vale Vale, ahí te hostío fuera No, cabrón Uy, pindeja Bala Ok Ojo abajo Me encanta Me encanta la enteada que acabo de hacer Esta partida va a ser dura Va a ser dura Y más si empezamos a manquear Más si empezamos a manquear La madre que me parió Gente, por Dios Pero esto qué es, tío Cómo podemos perder eso, de verdad Cómo somos tan malos No me lo puedo explicar yo, tío Es que claro Es que nos iban a pushear Me llevo a cargar a ese vigil Y estaríamos ahora mismo dos para dos, tío Cago en Dios, loco Hostia puta No puedo perder esos trades De verdad Qué malo soy, tío La madre que me parió Vaya tela, tío Joder Tendría que haber apuntado fácil ¿Sabes? Con tranquilidad Y ya está ¡Ay! Pablo, me cago en Dios, eh Me cago en Dios, eh Joder, macho Troleada, coño Dios Madre que me parió, coño Vaya tela, gente, tío Me voy a pillar una osa, bro Me voy a pillar una osa Cien por cien La verdad Gente Vamos a pasar directamente Con la partida Van a ir abajo Así que necesitamos Un Mabrik inclusive, eh Joder Me voy a tener que poner Mabrik En serio, tío Me voy a tener que poner Mabrik En serio Nada, voy a jugar con osa Me apetece muchísimo Jugar con osa, gente Vamos allá Vamos allá, chavales Efectivamente están en la zona de atrás Así que en la zona de atrás No, están en cocina Vamos a romper ahora la cámara Pero primero quiero librarme Spampix y demás Efecto Y vamos al lío, eh Vamos a llevar cuidado Con Spampix y todo esto No me gustaría cogerme alguno Vale Vamos a pisar Literalmente por el frente Vaya, hostia Se ha llevado a mi colega Hay gente al lío, eh Hay gente al lío Así que voy a jugar Vale No, bro Pero no hagas eso Qué manera De trolear La peña Tiene, loco Qué manera de trolear Tiene la peña ¡Loco! Wow Gente, pues F este game, eh Yo creo que se va a F, tío Yo creo que se va a ir F Van a ir a A Chimenea Uh Ha pillado un Sledge, va Vamos a abrirle Vamos a abrirle por la parte de arriba Y vamos a ver qué tal Está jodido, eh Está jodido, tío Una partida que yo digo Hostia, va a ser bonita Con muchas kills Tampoco estoy matando mucho Pero Va a ser jodida, eh Este game, la verdad Reventar esto va a estar complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver qué podemos hacer Vamos allá, gente Venga, va Última rondita A ver Cómo sale esto Ojo Los spawn picks Que esta gente ahora Va a demotivar Bro, en serio, tío Hostia, puta, tío Es que en serio Cuando voy a calentar la piña, loco Vaya hostia, hermano Pero esto qué es, tío Esto qué es, loco Bala 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 De nada De nada Me está llamando mi madre, tío Yo no entiendo Esta mujer, de verdad Te lo juro que no No lo comprendo, eh ¡Mamá, que no puedo, coño! Bala Estoy en punto, tío Porque esta gente De verdad No tiene ningún tipo de sentido Que esta partida acabo ya Que esta partida acabo ya De verdad Que esta partida Llega a su fin Gente Yo he intentado hacer lo posible Todo lo posible Al final no ha podido ser Me ha gustado la defensa Que hemos hecho con Pulse Al principio No se ha podido Pues nada Pues es lo que hay, la verdad Es lo que toca Esta gente no ha jugado mal Los defensores han hecho Una buena defensa Lo han jugado muy bien Felicidad La verdad Felicidad Y felicidades por ellos La verdad Pero bueno F de game Sinceramente Igualmente me ha gustado la partida Me ha gustado Ha sido una buena partida Pero bueno Y este pavo se va a encontrar Con un tío escondido aquí En una esquina O algo Sabes Y se va a comer una mierda 3, 2, 1 Ahí lo tenemos Gente Un placer como siempre Y nos vemos El próximo vídeo Chao Chao Buen game Amigos Es lo que hay No pasa nada Hay que aprender a perder también Nos vemos gente Chao Chao Mira Boom Lili de Melusi está guapo Como la tío Impresionante Me gusta Nos vemos Chao Chao Eso es Chao Chao Chao